Las obras de la remodelación del Hospital de Albacete empezarán en septiembre, después de la feria. Hemos solicitado ya desde el Gobierno Regional para ir también consumiendo plazos y facilitando la gestión del Ayuntamiento en ese sentido, la reactivación de la licencia que en su momento se concedió, que se quedó en suspenso por la paralización de las obras. El Centro de Salud de Villa Cerrada cambiará de ubicación y se trasladará al Colegio Marillanos Martínez. Con lo cual estaríamos hablando de una remodelación del edificio para adaptarlo al centro de salud, lo cual significa también el poder acortar plazos en cuanto a la ejecución de las obras y por lo tanto anticipar todavía más la fecha prevista de traslado de ese centro de salud. Otro anuncio importante es que el Colegio del Barrio Universidad estará operativo en el curso 2022-2023. Las obras se adjudicarán para este verano. Nosotros, como Gobierno Regional, mantenemos el compromiso de construir un tercer colegio en la ciudad de Albacete, pero la ubicación definitiva de ese tercer colegio estará a expensas de la decisión que tome el Ayuntamiento de Albacete. Ese colegio tendría que estar ubicado en el barrio de Medicina, pero el Ayuntamiento está barajando ceder unos terrenos para la construcción de un centro educativo concertado. En función de la decisión que tome el Ayuntamiento, nosotros reubicaríamos ese nuevo colegio público en aquellos sectores urbanísticos que desarrolla la ciudad y que por lo tanto lo importante es que mantenemos el compromiso de construir ese tercer colegio público aquí en la ciudad. En esta reunión del alcalde y vicealcalde con el vicepresidente de la Junta, también se ha hablado sobre la electrificación de los polígonos industriales para evitar fugas de empresas.